La Policía Nacional se presentó a la localidad del sector San Antonio, especialmente en un solar baldío, en las inmediaciones de la avenida Pedro A. Rivera, donde fue encontrada sin signos vitales una mujer en proceso de identificación a quienes moradores del lugar identifican como Mariel. Al lugar se presentó el médico Forense, quien se reservó la causa del fallecimiento y hasta el momento la calificó como indeterminada. Miembros de la Fiscalía y técnicos de la Policía Científica realizaron el procedimiento correspondiente para este tipo de casos, mientras que la policía tiene un sospechoso ya identificado y se realizan los procedimientos correspondientes para que sea autorizada por parte de la jurisdicción judicial de esta ciudad de La Vega la orden de arresto correspondiente. La Policía Nacional en esta ciudad de La Vega continuará dando respuesta a estos hechos que aunque son de violencia generados por conflictos sociales pues nuestros agentes cabalmente continúan trabajando para dar respuesta y apresar a los responsables de estos crímenes ocurridos en esta localidad. Estamos tan cerca de ti a través de aquíjarabacoa.com Puedes seguirnos en nuestra página de Facebook, en nuestro fanspage aquíjarabacoa.com En nuestra página web www.aquijarabacoa.com En Twitter, arroba aquíjarabacoa En YouTube, aquíjarabacoa Y en Instagram, arroba aquíjarabacoa.com Solo tienes que suscribirte y llegarán todas las notificaciones día tras día Aquíjarabacoa.com, la página que te informa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!